El debate que van a ver a continuación forma parte del curso de comunicación de la Universidad de León preparatorio para la Liga Debate de las Universidades de Castilla y León. Los argumentos y conclusiones vertidas por los alumnos no corresponden a sus opiniones particulares y su participación forma parte del proceso de enseñanza. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo Debatimos. Hoy debatimos con los alumnos de la Universidad de León que quedarán divididos en dos equipos de tres participantes. Por un lado un equipo a favor y otro en contra que darán su introducción, su refutación y su conclusión. Debo recordaros que estos alumnos que van a participar en el debate también pertenecen al curso de comunicación de la Universidad de León y es un debate preparatorio para la Liga de Debate de las Universidades de Castilla y León. Por ello, los argumentos que van a dar a continuación pueden o no pueden corresponder con sus propias opiniones. El tema de debate de hoy es la jornada laboral de cuatro días. Actualmente la semana tiene siete días, cinco días de ellos se trabajan y dos se descansan. ¿Pero será realmente bueno trabajar cuatro y descansar tres? Hoy lo debatimos con estos dos equipos. Por favor, capitanes, venid. Vamos a sortear si vais a favor o en contra. Abrir los sobres. Veamos a ver. El equipo A irá en contra y el equipo B irá a favor. Por favor, os podéis sentar y enseguida vamos a comenzar con el equipo A Favor. Comenzamos con la introducción por parte del equipo A Favor. Paula Antón dará sus argumentos y por parte del equipo en contra, Alberto Vallejo. Tienen cada uno tres minutos. Un trabajador eficiente es un trabajador feliz. Soy Paula Antón, introductora del equipo A y estoy a favor de que se deduzca la jornada laboral a cuatro días. Esta frase con la que he introducido mi argumentación yo creo que es un lema que tiene que tener todas las empresas. Y os preguntaréis, ¿cómo podemos conseguir que un trabajador sea feliz? La respuesta es sencilla. Que tenga tiempo de caridad, tiempo de ocio, tiempo con sus seres queridos, cuidándolos, queriéndolos, tiempo con amigos, tiempo consigo mismo. Eso es vital para cualquier persona. La reducción del estrés hace que una persona se sienta mejor consigo misma y eso también ayuda a mejorar la salud mental que, como todos sabréis, es súper importante. Sin salud, aumentar estamos anulados y no podemos ser productivos. Por eso pienso que una reducción de jornada haría que los trabajadores estén más satisfechos, sean más productivos y vayan más motivados al lugar de trabajo. Y sí, es un cambio que da miedo, no lo niego. Todos los cambios tienen su riesgo, pero hay que tener en cuenta que no podemos quedarnos atascados. Y sin ir más lejos podemos tomar ejemplos de nuestros vecinos europeos como Alemania, Noruega u otros países nórdicos que ya han implantado este modelo de jornada y han tenido éxito. O países, por ejemplo, como Nueva Zelanda. ¿Por qué nosotros íbamos a ser menos? Os dejo pensando. Buenos días. Somos Alberto, Carolina y Ángel y venimos a demostrar por qué la jornada laboral de cuatro días es inviable. Se han planteado tres modelos de jornada laboral de cuatro días. El primer modelo es el conocido como modelo belga, que consiste en reducir la jornada laboral de cinco a cuatro días, pero incrementando el número de horas diarias trabajadas. Si en la actualidad se trabajan en torno a ocho, se trabajarían diez. Este modelo carece de valor por una razón muy sencilla, porque impide la conciliación laboral que esta jornada de cuatro días pretendería soportar. El segundo modelo, que es un modelo que se ha planteado y que es perfectamente viable con el organigrama legislativo español actual, es reducir a cuatro el número de días trabajados por semana, pero reduciendo el salario en la parte proporcional. Esta reducción de salario no es deseada por los trabajadores españoles. El Instituto Nacional de Estadística, en su última encuesta de población activa, habla de que un cinco por ciento de los trabajadores no estaría dispuesto a reducir su jornada laboral si supusiera una reducción de salario, mientras que un diez por ciento, casi un once, querría trabajar más horas. ¿Por qué? Pues es un hecho lógico. La mitad de los trabajadores a tiempo parcial lo son porque no encuentran trabajo a tiempo completo. Y el tercer modelo, que es el que se está probando de manera piloto en España, que es el que se ha implementado en Nueva Zelanda y en otros países, es un modelo que no es viable. Por una razón, porque basa su reducción a cuatro días, conservando el cien por cien del sueldo, esto es muy relevante porque es lo que lo distingue de los otros dos modelos anteriores, en un incremento de la productividad que permita satisfacer la producción que, a priori, se perdería con esta reducción de la jornada. Ahora bien, esto es inviable. No en todos los sectores se puede incrementar la producción con un incremento de la productividad. Hay sectores como la hostelería, pero también la sanidad. ¿Ustedes se imaginan a un médico atendiendo en cuatro días a los mismos pacientes que atenderían cinco? Yo sinceramente no. Habría que contratar más profesionales. Y esta contratación de profesionales genera un incremento de los costes que repercute en el consumidor final. Pero no solo en el consumidor final a la hora de ir a hacer la compra, sino también en materia de impuestos. Si hay que contratar más sanitarios, si hay que contratar más profesionales, los impuestos tienen que subir. Es una medida que no es deseada. No es viable ninguno de los tres modelos. Por ello, nosotros consideramos que no tiene sentido de ser aplicada. Ahora nos toca el turno de las refutaciones. Jorge Sánchez irá a favor, Carolina González irá en contra. Cada uno tenéis tres minutos. Comenzamos. Hola, buenos días. Lo primero a empezar, que como bien ha dicho mi compañero, que sí, hay tres modelos posibles. Pero también podríamos crear uno para nuestro país, que es España, y el cual podría implementar los cuatro días y bien no aplicarlo en todos los empleos. Porque sí, muy bien has dicho que en la medicina, en los médicos, los sanitarios, no podrían aumentar el número de pacientes por cada persona. Pero en cambio sí se podría, en trabajos como la educación o la hostelería incluso, aumentando el número de trabajadores, y dirás sí, pero esto conllevará una reducción salarial. Pero en cambio tendríamos mucho mayor tiempo de confort, se reduciría el estrés, por lo que habría muchos menos casos de enfermedades psicológicas. También podríamos ver un aumento, una disminución de la contaminación producida por la gente que tiene que desplazarse al trabajo todos los días. Y entonces, no solo disminuiría eso, sino que las fábricas al trabajar cuatro días, sí, podrían aumentar la producción y aumentaría la contaminación. Pero, por ende, al quitar un día, ese día que no trabajaran se notaría demasiado. Luego, además me comentas que en el plan belga, que no ha funcionado, o que no ves que tenga mucho futuro. Cuando en cambio se ha demostrado que en muchas empresas sí que aumentó el rendimiento. Porque esos trabajadores que tú dices que por cobrar lo mismo no van a estar satisfechos, al contrario, querían suplir esas horas que no hacían para poder así ese día tenerlo libre. Por último, te quiero comentar que al final ese tiempo que ganamos por no estar trabajando lo podemos invertir en lo que queramos. Que puede ser estar con tu familia, cuidar de las personas que queremos o incluso simplemente tener nuestro tiempo libre, que al final es lo que estresa a la gente. Porque cuando tú tienes un trabajo, lo que más miedo le da a la gente es la monotonía de todos los días, toda su vida, repetir ese mismo trabajo. En cambio, si reduces la jornada de ese trabajo, estás dándole más sentido a tu vida, le estás dando un porqué a trabajar, un porqué a estar esos días libre. Y... ya. Bueno, buenos días. He escuchado a mis compañeros decir que una reducción de la jornada conllevaría a un trabajador más feliz y poder disminuir las enfermedades sociales, así como la depresión. Porque hace 100 años no había tanta depresión. Quiero decir, trabajar 5 días en vez de 6 era algo totalmente impensable. La gente también puede tener problemas familiares. Quiero decir, no solo la depresión se basa en el número de horas que estés trabajando. Además, también he escuchado dar ejemplos de... que estáis dando ejemplos, pero me gustaría decir que en España, con el tipo de economía que tenemos, que es la hostelera y el turismo, este tipo de jornada no es aplicable. En la industria siempre tienen un rendimiento continuo, pero con la hostelería es en ciertas estaciones, por ejemplo, de la de verano. Además, si en una empresa se trabajan 5 días y en la otra sacando simplemente la misma producción, habrá más competencia por la empresa que esté trabajando los 5 días. Además, he escuchado también decir que se contaminaría menos. Bueno, vamos a ver, normalmente la gente a su trabajo no tarda tanto. Quiero decir, hay gente que va caminando a su trabajo, otra en bici o simplemente en autobús o en metro. Sin embargo, si tenemos más días, la gente procurará ir de vacaciones y entonces esto implementará coger un coche y gastar mucho más en gasolina. Además, también he escuchado deciros que el rendimiento aumentó. Bueno, los estudios dicen que como muchísimo solo aumentó un 15% y también hubo gente que en sus empresas notó disminución de la producción. Y luego ya por último, en el modelo belga no se habla de rendimiento, sino se habla de conciliación familiar. El debate va llegando a su fin y toca el turno de las conclusiones. El equipo en contra, Ángel de la Fuente, dará su conclusión y del equipo a favor será Lucía Fernández. Tenéis tres minutos cada uno. Desde nuestra parte hemos explicado mejor el tema, dado que hemos dado los distintos métodos que hay, los distintos tipos, los distintos casos, como puede ser el belga, el que implica la reducción de la jornada simplemente aminorando el salario, en el cual los trabajadores son increíblemente infelices. Y en el equipo contrario dijeron la frase de un trabajador feliz es un trabajador eficaz. Por lo tanto, ese método ya queda totalmente invalidado. Vimos también la posibilidad de la belga, que era una reducción de horas, simple y llanamente, aumentando la cantidad de productividad, las horas pasando de 8 a 10 o incluso más horas, arruinando por completo la conciliación familiar, ya no podrías ir a buscar a tus hijos del colegio, tendrías que estar corriendo, provoca unos estrés y unos problemas increíblemente enormes. Luego dicen, claro, se reduciría la cantidad de ansiedad y de problemas mentales. Es mentira, señores. No estoy diciendo que si tienes menos horas concilias peor. Es normal, tienes más estrés y es imposible que estés a gusto, por lo tanto, que seas feliz, por lo tanto, que seas eficaz. Ya tenemos dos sistemas totalmente invalidados. Solo nos queda uno, que aquí en España es totalmente inaplicable. Tenemos una economía estacional, que viene de los grupos de Navidad, en verano, en Semana Santa. Cuando tenemos vacaciones decidimos que, bueno, es buen momento, vamos a salir, contratamos un poco más de gente, viajamos, vienen extranjeros, pero es que no es todo eso. Tenemos médicos que no van a poder aplicar ese sistema. Tenemos otra serie de personas como pueden ser los hosteleros. Los hosteleros no pueden aplicar cuatro horas porque es que ellos trabajan siete. Los autónomos tienen el mismo problema. Ellos trabajan siete horas a la semana, 24 días, porque al fin y al cabo tienen que mantener el negocio. Por lo tanto, esta política de los cuatro días laborables es totalmente inviable en las tres situaciones. También han dado otros argumentos como que se reduciría la contaminación, cuando es ridículo. La gente normalmente no vive a 200 kilómetros de su trabajo, entre otras cosas porque machacaría su vida en un coche y yendo a trabajar. Vive cerca, más o menos. Y hay muchísimos que van en bici, van andando y otra serie de medidas que se han visto obligados a tomar para reducir la contaminación en nuestras ciudades. Por lo tanto, ese nivel de contaminación sería ridículo con lo que se reduce. Sin embargo, podría darse el caso de que aumentase. Dado que, lo decían antes mis compañeros, es un momento en el cual yo tengo ocio, paso a tener más días de ocio. Igual digo, pues igual me voy a ver a mi suegra que vive en Barcelona y me tengo que comer un viaje de 800 kilómetros, pero bueno, ahora tengo tres días, duermo dos noches. Venga, va. Y hace un viaje en un coche muchísimo mayor de lo que iba a hacer yendo al trabajo. Por lo tanto, no tiene ningún tipo de sentido. Es así de simple. Se ha repetido mucho, mucho en este programa la farsa de un trabajador feliz es un trabajador eficaz. ¿Creéis ustedes que los trabajadores van a ser felices con esta jornada laboral de cuatro días infernal? Yo no lo creo. Muchas gracias. Defiendo los argumentos de mi equipo. El principal argumento que ha dado mi equipo es mayor tiempo de calidad. Sí que es cierto que reduciendo la jornada va a tener más tiempo para estar con sus familiares, seres queridos o dedicárselo a ocio y poder mejorar la conciliación familiar y las relaciones entre ellos. Otro punto es que a trabajar menos se reduce el estrés de los trabajadores. Eso es innegable que cuanto menos tiempo le dediques a ámbito de trabajo, más podrás disfrutar de las cosas que te gusten. Y reduce así de la manera las enfermedades mentales, ya que se están dando muchos casos de trabajadores con depresión y habría que buscar una manera de reducir esas cosas. Mejorando así de esta manera la productividad. Una persona que esté enferma mental con cualquier enfermedad no puede desarrollar un buen trabajo. Aparte sí que es cierto que se reduce la emisión de CO2 y de otros contaminantes, ya que en ciudades pequeñas como puede ser León, mucha gente sí que puede llegar al trabajo andando o en buses. Pero en ciudades más grandes mucha gente no se puede permitir vivir en el mismo sitio que trabaja, por lo tanto sí que se desplazaría en otros transportes. Y creo que con eso está. Jornada laboral de cuatro días. A favor, en contra, nosotros ya lo hemos debatido en la 8 León y ahora dejamos el debate en la calle para que juzguéis vosotros mismos. Nosotros nos despedimos, nos marchamos y volvemos próximamente con un nuevo Debatimos. Hasta luego. Bueno, yo me he visto nervioso, como creo que como han estado todos mis compañeros, pero bueno, al final defendiendo algo que más o menos llevas bien preparado se puede hacer, aunque diste un poco o no de lo que pienses. He estado un poco nerviosa. O sea, sí que es cierto que yo sí que me gusta hablar, pero cuando hablas de cara a un público que te ve, pues te trabajas bastante. Y es un defecto que sí que es cierto que yo tengo de antes y es una de las razones por las que me apunté a cruz de debate. Entra muy en juego lo que te lo hayas preparado o no y también tu capacidad de reaccionar a los argumentos que te pueden dar, te los hayas o no preparado, porque eso también influye. Porque si tienes muy buena oratoria, como ha pasado con algún compañero, puede no saber mucho, pero te lo cuenta de una manera que tú te lo crees y al final parece que gana. Básicamente me lo he tenido que mirar todo muchísimo, lo he tenido todo que estudiar, porque además de ser la refutadora en contra, tengo que escuchar tanto a mi compañera hablando la introducción a favor como refutando a favor. Entonces yo tengo que desecharle los argumentos de ambos y entonces tenerlo todo muy preparado y muchos argumentos preparados también. A la hora de ir construyendo como conclusor, vas construyendo en base a lo que los demás van diciendo. He podido apuntar las cosas importantes porque hay veces que van muchas muy juntas y no te da tiempo o las dicen muy al final y tampoco. Entonces me ha dado tiempo bien, he podido apuntarlas, preparármelas un poquitín mentalmente y he salido con confianza y he podido hacerlo bastante bien o me he visto yo bastante bien. Me apunté justamente para eso porque siempre he sabido que es una cosa que me cuesta bastante, que los nervios siempre tienden a apoderarse de mí. Entonces quise apuntarme para poder mejorarlo ya que creo que es una cosa bastante importante en todos los ámbitos de tu vida.